Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que Solo la caña da la aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da la aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Tómalo de hasta caña en España y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que Solo la caña da la aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo caña da la aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Toma la aroma de hasta caña en España y con caña 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 Ah, cuando tomes tu café, toma tu café con caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Y un bate en tu toalla en la playa y con caña Caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Y no te lo tomes y la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Toma, toma tu café en España UBIL, UBIL, UBIL Ух, всё, убил, шуры пошли Go, go, go ivelé qué compared to physical page oh i'll be back she'll be back i'm back ¡Gracias!